¿Por qué piensas, Sirvin, que siempre la historia hace que prevalezca el literalismo y todo lo que sea institucionalmente literal y concreto, y todo lo que es mistérico, alegórico, metafórico, hasta anagógico, si quieres, es simplemente relegado o olvidado? Aunque nunca desaparece, porque lo místico siempre vuelve. ¿Pero por qué lo concreto prevalece? Tal vez justamente por esas palabras que algún autor muy bien entrenado en las artes mistéricas le atribuyó a Jesús en el Evangelio, y dice, o sea, ¿por qué estas palabras solamente son para los elegidos? El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, justamente una de las cosas más deliciosas de la tradición hermética, de la tradición mistérica y de estos grupos iniciáticos, eran la perfecta conciencia de que no toda la gente te va a responder igual, ante una narrativa, ante un discurso. Entonces, ya sabían que las grandes masas, las grandes mayorías, siempre se iban a decantar por la interpretación literal. Y que el contenido hermético solamente lo iban a poder asimilar algunos, o sea, ni siquiera todos los miembros de la secta, o sea, siempre advierten. Razón misma por la que murió Pitágoras, por la que murió Sócrates, ¿no es cierto? Exacto, 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 exacto. O sea, digo, Sócrates anda en un asunto tanto diferente, pero sí, al final de cuentas es eso. Ahora, aquí la parte interesante es la manera en la que funcionan estos grupos, ¿no? Que esa es la importancia del sol. O sea, el sol es una cosa que vemos todos, y todos percibimos exactamente la misma dinámica. Y en la antigüedad, esa idea mística del sol que se sumerge en el océano occidental, recorre en la región de los muertos, en el inframundo, renace en el oriente y sube hasta lo máximo. Bueno, eso en el día. Y Josué lo detiene. Sí, Josué lo detiene. Ahí te digo, un día tenemos que platicar también de los elementos en la Biblia hebrea, eso ya es aparte de cristianismo, pero de todo el discurso israelita contra el sol, contra la religión solar. Es decir, que el relato de Josué es uno, el relato del cruce del Mar Rojo es otro. Digo, porque un personaje del que casi nunca hablan, que salió muy afectado ahí, es una deidad solar egipcia, que es el dios cocodrilo Sobek. Pero bueno, el relato de la muerte del primogénito es otro, porque tiene que ver con todo este mito de Ra reencarnándose en los primogénitos, a partir de Horus. Y el relato de Caín y Abel, en su trasfondo más antiguo, es toda una diatriba contra la religión agrícola. Y el relato de Sansón, Shemesh, se dice solo en hebreo, Shemshon. O sea, Sansón es una parodia del sol. Entonces un día tenemos que platicar de esas, ¿no? Porque además, Irving, todos los dioses solares mueren, porque justamente Zed, que mata a Osiris, Jesús que muere en teoría crucificado, Sansón que se auto inmola en ese templo filisteo tirando de las columnas. Como Hércules se auto inmola. Como Hércules también, es verdad, sí, sí. Entonces, sí, porque, o sea, todos los mitos solares y naturalistas, que están muy vinculados, tienen que ser obligadamente de muerte y regeneración por la relación de invierno y primavera. Punto, es obligado. Entonces, la ventaja de los simbolismos solares es que cualquier persona, o sea, cualquier iniciar de cualquier cultura, los entendía igual, básicamente, porque el sol lo vemos igual todos. Entonces, la gente de toda esta tradición paulina original, profundamente mistérica, a la hora de armar el Nuevo Testamento, los libros, los evangelios sobre todo, los llenaron de contenidos mistéricos. Ya si la iglesia se los cargaba, los exterminaba, los eliminaba, siempre iba a parecerse algún iniciado de algún otro lugar del mundo que al leer el texto lo entendiera. Claro que sí. A todos los símbolos. Y una cosa, por ejemplo, que después tenemos que platicar sobre los cuatro evangelios, es que los cuatro evangelios en realidad nos hablan del tránsito del sol por las cuatro estaciones solares. Una pregunta, por ejemplo, así, te hago una pregunta a ti que te encantan estos temas. A ver. Siendo la ascensión de Jesús, así como el evento del año, digo, porque si la resurrección era impresionante, más la ascensión, ¿por qué solamente la menciona un evangelio? Yo creo que los primeros evangelios, bueno, no lo sé, no voy a decir cualquier cosa, o sea, mejor, no. O sea, es raro, ¿no? Sí. Es raro, es algo rarísimo, que nada más la mencione Lucas. O sea, sobre todo, cuando comparas con Juan, los relatos de Juan son, o sea, los relatos de la resurrección en el evangelio de Juan son profundamente melancólicos, son oscuros, son tristes. O sea, esa escena de Jesús parado en la playa, esperando ahí con unos pescados a los otros que están intentando pescar y no pueden, y todo lo que ven después de Pedro me amas, o sea, esas escenas son... ¿Dónde está el gozo de la resurrección? ¿Dónde está lo festivo, lo exultante y jubiloso? No existen, Juan. Y bueno... Tú dices porque son estaciones del año, entonces... Estaciones del año, exacto. O sea, la ascensión de Jesús a los cielos, Jesús sentado a la diestra del Padre, es el cenit del sol, en el solsticio de verano. O sea, Lucas evidentemente es el evangelio que está correspondiendo del equinoccio de primavera al solsticio de verano. ¿Qué pasa después del solsticio de verano? Los días se empiezan a hacer más cortos. O sea, el sol empieza a menguar, porque ya vamos haciendo otoño. Y por eso todo el tiempo, Juan, que es el que corresponde a esta etapa, te está diciendo Jesús, ya me voy, ya me voy. Claro.